¡Suscríbete al canal! Los mejores resúmenes cada día y el recorrido de los hechos más importantes. A propósito de impuestos locales de entes territoriales, Santiago de Cali no es la excepción y, por supuesto, se están llevando a cabo mesas de diálogo con los diferentes contribuyentes y vienen unos beneficios muy importantes en cuanto al tema predial, con descuentos importantes y también beneficios para el tema de RTEICA. Esta noticia importante del plano tributario para Santiago de Cali. Importantes decisiones en materia tributaria se determinaron tras la conclusión de la Cuarta Mesa de Reactivación Económica con los gremios de Santiago de Cali. En esta Cuarta Mesa se revisa nuevamente el calendario tributario para el impuesto de industria y comercio y se establece un segundo grupo que los estamos ubicando en un rango entre los 1.198 millones y los 4.971 millones, estamos hablando de 3.400 contribuyentes aproximadamente, que nos empiezan a presentar la cadación privada en marzo, pero tienen la oportunidad de pagarnos en cuatro cuotas. Con esto estamos logrando que alrededor del 97% del tejido productivo de Cali tenga un alivio tributario para que pueda reacomodar su grupo de caja y poder reactivarse económicamente. Es muy importante no solamente para el sector de la hotelería, el sector del turismo y no todos los sectores de la economía caleña estos incentivos que hemos concertado en este caso con la Hacienda Municipal de la Ciudad de Cali para que los empresarios que vienen de un año muy regular, muy malo en algunos casos, pues puedan tener unos alivios para el 2021. La Quinta Mesa, liderada por Hacienda Distrital, sesionará nuevamente el próximo miércoles 17 de marzo, donde se espera seguir adelantando la construcción del Plan de Reactivación Económica para Santiago de Cali.